En una jornada de narcoviolencias cinco personas fueron asesinadas ayer en la entidad. En la ciudad de Chihuahua, un hombre fue asesinado en las calles Niños Héroes y Arroyo el Mimbre, en la colonia Insurgentes. La Fiscalía General del Estado en la zona centro indicó que la víctima tenía solo pantalón de mezclilla y las manos atadas a la espalda, con la cara cubierta con una playera. También otro individuo fue hallado asesinado, con las manos atadas a la espalda y la cabeza envuelta en cinta gris, debajo de un puente de la carretera a Delicias, a la altura del kilómetro 189, antes de llegar a la capilla de San Judas Tadeo. En tanto que en Ciudad Juárez, un hombre fue ejecutado en una banqueta de la avenida 16 de Septiembre y la calle Lerdo en el centro. En otro hecho en la ciudad fronteriza, un sujeto murió a balazos cuando se encontraba en un vehículo en la calle Codorniz, cerca de la avenida de los Aztecas. Más información en el blog del narco.com